Buenas tardes a todos y a todas. En esta grabación voy a resolver el cálculo de la matriz inversa de una matriz dada, A, que es una matriz regular, es inversible. Os lo digo ya de entrada. Tiene inversa, ya sabéis que es única. Y lo vamos a hacer por el método de Gauss-Jordan, que es un método de reducción. Bien, como os he explicado esta mañana, el método de Gauss-Jordan consiste en escalonar la matriz con ceros en dos partes. La primera parte la marco con color amarillo. La segunda parte, que es el escalonamiento superior, con color verde. Y luego la tercera parte consistirá en hacer que los elementos de la diagonal principal que nos queden se normalicen a uno, dividiendo por el número que nos quede en cada elemento de la diagonal principal. Bueno, entonces, esta amarilla es la primera parte, como si la redujésemos por Gauss, es lo mismo. La segunda parte consistirá en hacer la reducción por Gauss en el escalonamiento superior. Y la tercera parte, y última, consistirá en hacer que en la diagonal principal aparezcan unos. Bueno, eso es así, porque acordaros que os he dicho, que ahora lo había omitido, perdón, que el método consiste en hacer lo siguiente. Ampliamos la matriz A con la matriz identidad. En este caso es una matriz de orden 3, 3x3, la identidad también será de 3x3. Y mediante operaciones elementales entre filas de reducción vamos a conseguir que en lugar de A aparezca la identidad y en lugar de la I va a aparecer la matriz inversa, que es precisamente lo que queremos calcular. Así que mediante esas operaciones que vamos a hacer ahora y que he denotado a las que me he referido antes con la primera parte, segunda parte y tercera parte de escalonamientos por reducción y por normalización, por la tercera parte y última, pues vamos a conseguir esta situación. Partimos de esta situación y llegaremos a esta otra. En eso consiste el método de Gauss-Jordan. Bueno, pues entonces vamos a empezar poniendo aquí la matriz A. Espero que los números sean lo suficientemente grandotes para que los veáis. Amplío con la matriz identidad. Y ahora vamos a hacer que en la posición que indico, que es la primera etapa de la primera parte, aparezcan ceros. Y para eso tenemos que elegir unas combinaciones elementales, operaciones elementales entre filas apropiadas. Puedo multiplicar por menos dos la primera, sumar a la segunda y el resultado será la nueva segunda ecuación. Por otra parte, sumando la primera con la tercera y obteniendo una nueva ecuación, que será la nueva tercera, vamos a conseguir que en las posiciones indicadas aparezca un cero. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí debajo porque así minimizo los errores por razón de que se me desvíe la vista de una línea a otra. Y vamos a escribir la primera igual tal como está. La segunda me quedará aquí un cero. La segunda fila, ¿eh? Multiplico por menos dos, menos dos por uno, menos dos más cero, menos dos. Menos dos por menos uno es dos, más uno, tres. Menos dos por uno es menos dos, más cero, menos dos. Menos dos por cero es cero, más uno, uno. Y menos dos por cero es cero, más cero, cero. La tercera fila, perdón, fila, he dicho ecuación erróneamente, me refiero a filas, es uno menos uno, cero, como estaba previsto, uno más dos, tres. Menos uno más cero, menos uno. Uno más cero es uno. Cero más cero es cero. Y cero más uno, cero más uno, uno. Fijaros que la operación elemental la extiendo a todos los elementos de las filas. Bueno, esto ya está, y esto también. Ahora voy a hacer que, donde está menos tres, es la segunda etapa de la primera parte, voy a hacer que haya un cero ahí. Entonces podemos poner, por ejemplo, tres por la segunda fila, porque tres y dos son primos entre sí, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo es seis, y multiplico cada fila por lo que me dé la división del mínimo común múltiplo, seis entre el coeficiente correspondiente, tres y menos dos. Así que seis dividido entre menos dos es, entre dos es tres, y más seis dividido entre tres es dos. Una de ellas tiene un signo opuesto a la otra, así que no hace falta colocar ningún signo menos aquí, y voy a hacer esa operación. Al hacer esta operación me queda la primera fila tal cual está, no la altero, no la transformo. La segunda también la dejo tal como está. Y la tercera me queda, tres por cero, cero, más dos por cero, cero, cero. Aquí tendré el cero que he planeado, luego tendré tres por tres, nueve, menos dos, nueve, menos dos, siete. Tres por menos dos es menos seis, menos seis más dos es menos cuatro. Tres por uno es tres, más dos por cero, cero, tres. Tres por cero es cero, más dos por uno, dos. Y me queda esto. Voy a comprobar si está bien. Sí. Y ya tengo, como veis, el escalonamiento amarillo ya conseguido. Bueno, ahora voy a ver cómo escalono la segunda parte que marco en verde. Está marcada en verde. Bueno, puedo hacer lo siguiente. La primera fila la puedo multiplicar por tres y le sumo la segunda. Y así va a haber ahí, donde está este menos uno, un cero. Y el resultado lo pongo como nueva primera fila. Voy a hacerlo paso a paso para que no nos liemos. Y obtengo lo siguiente. Tres por cero, digo, tres por uno es tres. Tres más cero, tres. Estoy multiplicando por tres los elementos de la primera fila. Tres por uno es tres. Tres menos dos, uno. Tres por menos uno es menos tres. Más tres, cero. Ya tengo el cero planeado. Ya está. Luego tengo tres por uno es tres. Más, cuidado, tres por uno es tres. Menos dos, uno. Tres por cero es cero. Más uno, uno. Y tres por cero es cero, más cero, cero. Vale. Voy a escribir igual la segunda, paso a paso, sin correr. Y la tercera también la reescribo. Igual como está. Menos cuatro, tres y dos. Vale. Fijaros en que ya tengo este cero. Tenía también los otros ceros que los he puesto en amarillo. Y ahora voy a intentar conseguir que este tres sea cero. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y para eso tengo que utilizar la tercera y la segunda filas. Siete y tres son primos entre sí. Siete y tres son primos entre sí. El mínimo común. Múltiplo es veintiuno. Siete por tres es veintiuno. Por lo tanto, multiplico por menos siete. Los dos son positivos. Así que uno lo tendré que multiplicar por un coeficiente negativo. Menos siete por la segunda fila. Le sumo tres veces la tercera. Y el resultado lo pongo en la segunda. Así. Fijaros que lo que voy a hacer lo pongo al nivel de la fila que voy a modificar para no confundirme. Entonces, la primera fila la dejo igual. Y la segunda obtendré siete. Menos siete por cero es cero. Cero. Más tres por cero. Cero. Fijaros que me conservo de esta manera los ceros que ya tenía. Menos siete por menos dos es catorce. Y catorce más tres veces cero es catorce. Catorce. Luego, aquí va a haber el cero planeado. Menos siete por tres es menos veintiuno. Más siete por tres veintiuno. Cero. Ya lo tengo. Donde está el menos dos tendré menos siete por menos dos es catorce. Y catorce por menos cuatro más tres que es menos doce. Es catorce menos doce. Dos. Menos siete por uno es menos siete. Más tres por tres, nueve. Son dos. Y menos siete por cero es cero. Más tres por dos. Seis. Seis más cero. Seis. ¿Vale? Bueno. Voy a reescribir la última fila. Algunos de estos pasos que he hecho los podría haber hecho en uno solo, en una sola línea, en vertical, quiero decir. Pero prefiero ir despacito para que podáis seguir fielmente los pasos. ¿Vale? ¿Ahora qué me queda por hacer? Pues me queda por conseguir que aquí vaya a haber un cero, ¿no? Aquí, en ese elemento, tiene que ser cero. Bueno, pues ahora tendré que utilizar la segunda fila y la primera fila. Por lo tanto, podré hacer lo siguiente. Menos catorce por la primera fila más la segunda fila y el resultado lo pondré en la primera fila. ¿De acuerdo? Voy a seguir ahí arriba. Voy a seguir aquí. Para aprovechar la hoja. Me quedará... Las dos filas, la segunda fila y la tercera, las reescribo otra vez porque no las transformo en este paso. Si este es un siete, menos cuatro, tres y dos. Y, bien, a ver, ahora, la primera fila, a ver cómo queda. Menos catorce por... A ver... Siete, siete. Siete, siete, cero. Un momentito que estoy comprobando una cosa, ¿eh? Bueno, voy a seguir. Espero que no haberme equivocado porque he hecho una operación que es distinta de la que había hecho antes, pero da igual, me tiene que dar lo mismo. Bien, a ver, menos catorce por tres me da... Catorce por tres es cuatro por tres, doce, y cuarenta y dos. Tres por una es tres, una, cuatro. Son menos cuarenta y dos. Más cero, menos cuarenta y dos. Seguís, ¿no? Tres por catorce, son tres por cuatro, doce. Tres por cuatro, doce, y tres por una es tres y una que llevo cuatro. Entonces sale menos cuarenta y dos. Entonces consigo menos porque he multiplicado por menos catorce, por una cantidad negativa. Luego tendré menos catorce más catorce, cero. Que es el cero que yo quería. Este cero se conserva porque cero por menos catorce es cero, más cero, cero. Ahora, menos catorce por uno es menos catorce, más dos, menos doce. Menos catorce por uno es menos catorce, más dos, menos doce. Y menos catorce por cero es cero, más seis, seis. Bueno, pues ya tengo el escalonamiento superior. Tengo también el inferior. Y ahora lo único que me queda es conseguir normalizar los elementos de la diagonal principal y hacer que en lugar de estas cantidades aparezcan unos. Bueno, pues como aquí tenemos un menos cuarenta y dos, voy a multiplicar por menos uno partido por cuarenta y dos la primera fila. Y el resultado será la nueva primera fila. Por uno partido por catorce los elementos de la segunda fila y el resultado será la nueva segunda fila. Y por uno partido por siete los elementos de la tercera y el resultado será la nueva tercera fila. Entonces lo que me queda va a ser uno, cero, cero. Claro, al dividir por menos cuarenta y dos me queda un uno. Es lo que quiero que me quede, ¿no? La identidad. La primera fila ya la tengo. Ahora, menos doce partido por cuarenta y dos quedará positivo. Al dividir dos cantidades negativas, doce por cuarenta y dos. Otra vez doce partido por cuarenta y dos. Seis partido por cuarenta y dos negativo. Y la segunda fila, aquí un cero, luego el uno, al dividir por catorce, cero, queda dos partido por catorce, dos partido por catorce, seis partido por catorce. Y la tercera fila, cero, cero, tengo que dividir entre siete, siete partido por uno es siete, menos cuatro partido por siete, tres partido por siete, y dos partido por siete. Bien, pues fijaros que ya tengo lo que quería, ¿no? Los elementos de la diagonal principal normalizados a uno. Y el escalonamiento superior de ceros, inferior de ceros y el superior de ceros. Por lo tanto, si lo he hecho bien, si no me he equivocado, esta matriz tiene que ser la matriz inversa. Esta matriz tiene que ser la inversa. Pues vamos a comprobarlo. Bueno, pero primero vamos a simplificarlo. Doce partido por cuarenta y dos. Doce partido por cuarenta y dos. Si lo simplificamos con la calculadora, para no equivocarnos y no sufrir con los cálculos a mano, me da dos séptimos. Dos séptimos, que es también doce partido por cuarenta y dos. Seis partido por cuarenta y dos. Es lo mismo que un séptimo. Y luego, en la segunda fila, me queda uno partido por siete. Es lo mismo que dos partido por catorce. Uno partido por siete. Y seis partido por catorce es tres séptimos, ¿no? Bueno, simplificando. Luego, la tercera fila, cuatro partido, menos cuatro partido por siete, tres partido por siete y dos partido por siete. Bueno, pues teóricamente esta, si no me he equivocado, digo, es la matriz inversa. Voy a comprobarlo, si me da igual que yo lo había hecho de otra manera, con otra combinación entre filas. Y sí, me sale lo mismo, y yo ya lo he comprobado. Aquí me he dejado un menos, aquí, que es ese menos de ahí. Bueno, pues ya está. Esa es la matriz inversa, obtenida por el método de Gauss-Jordan. Si, Jordan, si la matriz no hubiese sido inversible, aquí he puesto invertible, se dice inversible, inversible o regular. Si no hubiese sido inversible o regular, esa operación de escalonamiento superior de ceros no la hubiese podido realizar. Porque, por lo menos, la última fila me habría salido ceros hasta justamente donde está la raíta. Es decir, en la matriz transformada de la izquierda me hubiese salido todo de ceros. Y al salir todo de ceros no hubiese podido empezar a escalonar la parte verde. Bueno, entonces, tenéis que tener en cuenta, aquí podemos hacer la comprobación, que si lo hemos hecho bien, tiene que cumplirse que a por a-1 sea la identidad. Y lo mismo si hacemos el producto al revés. Entonces, la inversa, a-1 por a, también tiene que ser igual a i, ya lo sabéis. Esa es la propiedad que caracteriza la matriz inversa. Pues bien, si lo hacemos, por ejemplo, multiplicando a por la inversa, su inversa por la derecha, podéis comprobar que efectivamente nos sale la matriz identidad. Identidad, ¿vale? Voy a multiplicar aquí por dos séptimos, dos séptimos, menos un séptimo, un séptimo, un séptimo, tres séptimos, cuatro séptimos, tres séptimos y dos séptimos. Entonces, al hacer el producto podéis ver, podéis comprobar que efectivamente sale la matriz identidad. No lo hago para no alargar demasiado el vídeo, pero yo ya lo he hecho aparte, en un papelito, y por lo tanto ya podemos garantizar que lo que hemos hecho es correcto. Esta es la matriz inversa de la matriz A. Bueno, pues, ahora tenéis que practicar con otras matrices. Con matrices de orden 2 es muy sencillo, lo hemos hecho hoy en día, hoy en clase, y yo os sugiero que practiquéis con matrices de orden 3, de tres filas por tres columnas. También se puede hacer con matrices más grandes, de cuatro filas por cuatro columnas, de orden 4, pero bueno, con tres yo creo que ya basta. Este es un método muy sencillito y que os recomiendo, siempre que los números de los elementos de la matriz sean números no muy enrevesados, con eso quiere decir que no sean números decimales o números fraccionarios complicados, si son números enteros y además en valor absoluto no muy grandes, es muy recomendable este método. Bueno, pues hasta la próxima.